Dime cómo continúa, baby Lo he intentado todo, no Día y noche siempre está Tu fantasma, ¿a dónde voy? No, no Hoy te vengo a buscar Necesito tu perdón Siento que aún puedo estar Dentro de tu corazón Y es que me haces falta amor Sin ti no sé vivir ¿Dónde estás? Te necesito aquí Es que me haces falta amor Sin ti no soy feliz Eres el sol en cada día gris Te necesito aquí a mi lado Mi corazón es en tus manos Ya no puedo escapar Me persigue este dolor Y esta pena no se irá Necesito tu perdón Necesito tu perdón Eres el sol en cada día gris Eres el sol en cada día gris Más de volverte a ver Es que eres mi fantasía Te pienso de noche y día Créeme, te amo No encuentro ninguna mujer con tu cuerpo Y menos con tu forma de ser Y de lo difícil Y de lo difícil que te vuelvo a tener Te necesito aquí a mi lado Maluma Dímelo, Sasha Ven Eric De Colombia es América Mi corazón es en tus manos ¡Gracias!